¡Hola a todos! Soy Dom, PJC, y esto es Parkour, esto es Minecraft, y bueno, estamos aquí en un desafío de la 1 a la 25, después la 26, después la 27, qué casualidad que solamente haya 27, ¿no? Pero bueno, vamos a ir de la 1 a la 25, y bueno, nos encontramos aquí, yo ya he entrado, sobre todo para ver cómo iba y demás, así que lo único que hay que hacer es, mirad qué guapada, es ir para adelante, y bueno, arregla, ¿no? Lo típico, que estemos en pacífico, etcétera, por favor. Vale, he conseguido un logro, esto está interesante, mirad si salto, y bueno, seguimos para adelante, porque esto, la verdad, ¡oh! ¡Ah, vale, que tengo poción ahora! Bueno, esto no sirve para nada, hasta llegar aquí. Y llegamos aquí, y, que se me ha ido la olla, y llegamos al reto número 1. Como veis, hay un montón, 25 me parece, así que vamos a darle al primero. Que, perfecto, vale, pues, tenemos que hacer así, por favor, eh, vale, ¿y eso es dónde? Ah, amigo, vale, aquí, aquí, aquí. Me voy a cagar en todo. Ah, vale. Bien, eh, ya estamos en el, en el desafío primero, que no lo pone aquí, pero es el primero. Eh, TPC, tenéis de todas formas los mapas en la descripción. Y, ¿por qué tengo esta textura? Simplemente porque es la recomendada, ¿vale? Muy parecida. Eh, perfecto, pues, venga, vamos a ello. ¿Esto qué? Vale, esto, ya sé lo que es. Esto es para, eh, como veis ahí, es para, ¿cómo se llama? A ver, vamos a llegar ahí. Bien. Es para checkpoint, eso. Entonces lo abrimos, y si nos caemos o algo, que la verdad no sé muy bien cómo va a ir, pues, eh, entraríamos, o sea, podríamos entrar de nuevo y hacerlo tranquilamente. Y esto, también, esto si nos caemos, pues, en vez de tener que ir desde aquí hasta allí, pues, hacemos así y apareceríamos al principio, ¿vale? Eh, ya, ya lo veréis, ya lo veréis, tranquilos, tranquilos. Así que, bueno, yo le voy a dar a esto, aunque no, no sirve de mucho. Y yo he llegado, porque como notaréis, ya he jugado a esto una vez, y, eh, he llegado poquito, o sea, llegué hasta el final de aquí cuando me tiraba a una piscina. Ahora os diré hasta dónde llegaba. Eh, vale, de momento, como veis, es bastante sencillito, ¿no? Pero a medida que vas avanzando, pues, se va complicando. Y hasta aquí llegué, ¿vale? Eh, no me hago daño si me caigo desde esta altura, pero bueno. Me pica el bigotillo, un momentillo, ahí. Y, bueno, mira, por ejemplo, lo voy a decir ya. Si estoy aquí y no tenéis ganas de saltar hasta ahí, así es así, y tachán. Así que nada, venga, escaleras. Y hay que ir para allá, así que venga. Ahí está. Y escaleras, ¿vale? Y aquí viene ya complicaciones de, eh, vale, de escaleras. Vale, ahora seguimos por aquí, pim, ah, vale, menos mal que era por ahí, ¿no? Así que nada, seguimos, eh, vale, ya hemos completado. Muy bien, estupendo, estupendo. Empezamos muy bien. Bueno, aquí hay que saltar aquí. Vale, de aquí a aquí. Y de aquí a aquí. Y de aquí a allí, chaval. A ver, carrilla, me cago en panini. Bueno, esto es lo típico. Si me caigo mucho, pues lo cortaré, pero espero que no. De todas formas, espero no pasarme de los 15 minutos. O sea, voy a intentar subir de uno en uno. El, de, cada desafío. Ah, mira, y por aquí ya podría entrar, ¿no? Pero no me la voy a jugar porque, bueno, sí, da igual. Y, madre mía, chaval, vaya golpe. Me he quitado un corazón. Bueno, y ahora por aquí, ¿no? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, eh, por aquí, eh, vale, y, 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 chaval. Las escaleras las odio, eh, como comprenderéis. Pero bueno, y de aquí a aquí. Vale, muy bien, fácil. De momento, no es prácticamente nada complicado, pero a medida que, que esto avance, se va a complicar, y, y mucho, supongo. Eh, recordad que estamos en el primero de, de 27, ojo. Así que, no de 27 ojos, no, de 27, coma, ojo, o sea, atentos, ¿no? Porque, porque son unos cuantos. Y, el primero, no es que sea relativamente corto. Vale, perfecto, aquí nos podemos dejar caer. Y nos quitamos dos y medio, muy bien. Vale, más escaleras, supongo. Eh, ya estamos en la nueve, no sé cuántas tendrá. Hay que ir para acá, muy bien. Y, pa' acá. Pa' acá, pa' acá. ¿Quién es pa' acá? ¿Hay alguna que se llame pa' acá por ahí? No, me cago en todo, si es que te despistas, te despistas. Pero bueno. Lo bueno de subir esto, es que también puede hablar sobre otros temas. Que me interesan, como algunos de mi canal. Y, bueno, eh, voy a subir dentro de poco. Bueno, dentro de poco, no sé cuándo, la verdad. Y, me cago en panini, eso es complicado, ¿eh? Bueno, eso es complicado, chaval. A lo mejor aquí hay alguno que les resulte fácil. Pero yo no soy un jugador habitual de Minecraft. Eh, más que nada porque tengo, o sea, tengo... Estoy muy ocupado con mi canal. Eh, y entonces... Eh, pues no tengo mucho tiempo de jugar, ni nada. Así que, bueno. A ver, a ver, a ver. Y de aquí hay que ir allí, chaval. Madre mía. Y ahora me voy a caer aquí, voy a morir. Y, ay, qué negativo eres, Pablo. Qué negativo eres. Perfecto. Y abrimos aquí. Me estoy, me estoy asando de calor porque es verano. Y ahora hay que ir para allá. Eh, te caíste. Muy bien. Y por aquí. Guay. Madre mía, cómo, cómo voy a tener agujetas en los dedos, chaval. Vale, flechita para allá. Y supongo que hay que ir para acá. Perfecto. Y ahora... No, me cago en las escaleras esas, chaval. Esas es que... Se me dan fatal. Se me dan fatal las escaleras. ¿Qué queréis que os diga? Y diréis... Oh, es muy fácil. Bueno, hacerlo vosotros. Es más, en la descripción tenéis aquí el... Tenéis el enlace. Así que lo podéis hacer vosotros. Perfectamente. Y... E incluso... No, me cago en panini, chaval. Es que eso hay que hacerlo ligero, tío. Eso, muy bien. Hablando de ligero. Hablando de ligero. A ver, hay que hacerlo ligero. Ay... Desesperación. Puede ser. De momento no pienso cortar. Eso sí. Si veo que en más de 15 minutos a lo mejor corto y es parte 1. Y parte 2 y a lo mejor me quedo a medias hablando. Esperemos que no. ¿Lo ve? Tiene que ser así, chaval. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Y ahora para acá. Vale. Y... Y... Vale. Y flechita para allá. Madre mía. ¿Y esto por dónde se sale? Vale. Supuestamente hay que ir... Pero vamos a ver. Pero si yo he subido por aquí, ¿no? Subido de ahí a ahí. Y entonces... ¿Aquí hacia dónde hay que ir? Madre mía. No lo entiendo. No entiendo. No entiendo. A ver. Yo no entender. Yo... Me ha dicho flechita para acá. Así que... Tendremos que ir para allá. ¡Ah! Amigo mío. Es que estaba todo escondido. ¡Guau! Estaba muy escondido esto. ¿Esto qué es? ¡Felicidades! Has completado el 1. Pues nada. ¡Woo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Soy mejor. ¡Ah! Mira una esmeralda. Y conseguís una esmeralda. ¡Qué guay, ¿no? ¡Ah! Pues me ha gustado. Y tampoco era tan largo. Creía que iba a ser mucho más largo. ¡Anda! Pues mira, chaval. ¡Qué guay, ¿no? Pues nada. Vamos. ¡Challenge 1, Beginners Playground! Mira, esto es como la salida, ¿no? ¡Ostras! ¡Challenge 1, Beginners Playground! Pues está esto muy, muy curioso, ¿eh? Me gusta, me gusta. Voy a ver cuánto tiempo llevo grabando. Y veré si continúo o no, ¿no? Porque supongo que esto será para ir a la central. Así que vamos para allá. ¡Perfecto! Y ahora vengo. Bien. Creo que lo vamos a dejar aquí. Vamos. Creo o no lo sé. Vamos a dejarlo aquí. F5. Ahí está. Y bueno, espero que os haya gustado. Este es el primero. Mi brazo se mueve como lento y flácido. Pero bueno, eso es que como hace tiempo que no juego, pues claro, el God of War, la masa muscular de Kratos, pues ahora se ha convertido en grasa, ¿no? Te tienes que entrenar un poco más, ¿eh? Al gimnasio, al gimnasio. Pero bueno, espero que os haya gustado como siempre. Y creo que voy a subir capítulos de menos de 15 minutos porque ya sabéis que en mi canal hasta dentro de medio mes, un poquito más, pues no puedo subir vídeos de más de 15 minutos. Por motivos de haber hecho copyright, pues me han hecho esa, esa, no sé cómo llamarlo, pero esa jugarreta, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado esto. Tenéis los enlaces en la descripción. Y hasta más ver. Adiós. Adiós.